Vamos a coger otro termistor, lo buscamos en el manual de servicio para identificarlo. Nuestro termistor es del segundo de la izquierda. Mirando de arriba te puedes equivocar con facilidad a la hora de identificarlo. Vamos a poner nuestro microscopio en una posición de 45 grados. De la izquierda a la derecha podemos ver con claridad el condensador, el termistor y la resistencia. Para desoldarlo es muy fácil. Utilizamos un poco de flux y 380 grados celsius. Vamos a hacer rápido un experimento con esa resistencia y de esta forma vamos a entender un poco más el termistor. Primero desoldamos esta resistencia, luego la vamos a medir. Medimos en la escala de ohmios y nos da un valor de 90 kilo ohmios. Buscamos el valor de la resistencia y resulta que tiene un valor de 100 kilo ohmios y 1% de tolerancia. Personalmente pienso que la resistencia está bien. Vamos a medir otra vez y de esta forma vamos a sacar nuestra conclusión. Casi 99 kilo ohmios que es el valor normal para esta resistencia. ¿Por qué ha fallado la primera medición? Es por culpa de la temperatura. Como la resistencia estaba muy caliente, su resistencia ha bajado un 10%. Cogemos otra resistencia y le aplicamos calor. Dependiendo del tipo de material, alguna resistencia aumenta su valor y otra baja su valor. Podemos ver como el valor en kilo ohmios crece. Para un termistor, una pequeña subida de temperatura se darán grandes aumentos de resistencias. En cambio, una resistencia normal solo aumenta su resistencia muy poco. El cable de cobre puede influir también. Le quitamos la fuente de calor y la resistencia busca su valor. En esta imagen podemos observar un termistor en el manual de servicio de un iPhone. Tiene el símbolo de una resistencia con un círculo alrededor. De arriba para abajo, tenemos la letra R seguida de cuatro números. Los primeros dos números apartenecen a una zona de la placa base, como si fuera un módulo, por ejemplo. Si al lado existía una bobina de la misma zona, empezaba también con el número 30, por ejemplo, L30. En un video anterior, hemos hablado sobre las zonas en una placa base de iPhone. Luego tenemos el valor de 10 kilo ohmios. También tenemos la tolerancia del 1%, que es una tolerancia muy baja. Y el 01005 son las dimensiones del termistor. En este iPhone 8 Plus tenemos unos cuantos termistores. Dos en la parte superior, dos por los laterales y uno al lado del microprocesador. Por ejemplo, este termistor tiene un color claro. Un color claro. Para observarlo mejor, lo vamos a retirar. Aquí tenemos otro termistor, que tiene un color más oscuro. Hemos inspeccionado todos los termistores de esta placa base y resulta que todos se conectan directamente con el U2700, que es el administrador de energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!